...de investigar y recopilar las danzas populares de nuestra región, de toda la región de Murcia, así como también recopilar las costumbres y las tradiciones. El grupo en la actualidad está integrado por 50 personas que componen la rondalla, el coro y además el grupo de baile mixto, que es de lo que consta el grupo titular y además cuentan con un grupo infantil. El grupo infantil siempre ha sido bastante numeroso, entre 20 y 30 niños. Esta noche tenemos una representación aquí, con un repertorio en el que bailan, cantan jotas, malagueñas, parrandas y parricas. Han actuado en infinidad de festivales folclóricos a lo largo y ancho de nuestra región. Han participado en el bando de la huerta infantil, en las fiestas de primavera, además del Festival Folclórico de la Amistad, organizado por el grupo de la Ceña. Como les gusta el folclore, ese sentimiento lo trasladan a los bailes, por lo que me dicen que suelen emocionar a quienes los ven y arrancan muchos aplausos y piropos. Ese calor de la gente motiva a subir a estos zagales, a estas zagalas, a seguir aprendiendo, a superarse cada vez más, a perfeccionarse como grupo, porque después tendrán que bailar con los mayores. Aquí poco más les voy a contar, simplemente que el grupo infantil es la cantera del grupo titular y que por eso se tiene un especial cariño a este grupo infantil. Todos los grupos, todas las peñas tienen mucho cariño a estos grupos. Esta noche, el grupo infantil de la Ceña nos va a interpretar, en primer lugar, la J del Rincón. Seguirán con las carrandas de Moratalla. A continuación, la J del Chipirrín. Seguirán con las particas del Campo de Librilla. Y el punto final de su actuación será con la J de Aljucer. ¿Están preparados? Vamos a recibirles con un fortísimo aplauso. Son el grupo de coros y danzas, la Ceña. Son el grupo de coros y danzas, la C de Aljucer. Son el grupo de coros y danzas, la Ceña de la Peña del Trillo, que van a empezar con la J del Rincón. Son el grupo de coros y danzas, la Ceña de la Peña del Trillo, que van a empezar con la J del Rincón. Son el grupo de coros y danzas, la Ceña de la Peña del Trillo, que van a empezar con la J del Rincón. Son el grupo de coros y danzas, la Ceña de la Peña del Trillo, que van a empezar con la J del Rincón. Son el grupo de coros y danzas, la Ceña de la Peña del Trillo, que van a empezar con la J del Rincón. ¡Aquí no se lo mía! 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 ¡Aqu Y ya van a ir a mi casa, ya va a un gran alejo, no me crees ni te amo, no me hagas. ¡Oh, Dios! ¡No te lo sabemos, yo sé que no lo debemos de cuenta! ¡No te lo sabemos de cuenta, que no lo sabemos de cuenta! ¡No te lo sabemos, yo sé que no lo debemos de cuenta! ¡No te lo sabemos, yo sé que no lo debemos de cuenta! ¡No te lo sabemos, yo sé que no lo debemos de cuenta! ¡No te lo sabemos, yo sé que no lo debemos de cuenta! La mañana me voy y esta noche me despido La mañana me voy y esta noche me despido La noche me despido y la noche me despido La mañana me voy y esta noche me despido La mañana me voy y esta noche me despido Seguimos con la jota del chipirín La mañana me voy y esta noche me despido La mañana me voy y esta noche me despido La mañana me voy y esta noche me despido La mañana me voy y esta noche me despido La mañana me voy y esta noche me despido La mañana me despido y la noche me despido La mañana me despido y la noche me despido La mañana me despido y la noche me despido ¡Gracias! 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 Para despedirnos de todos ustedes y dándole las gracias a la Peña de Lemperfolle y a los asistentes, les vamos a dedicar la J de nuestro mueblo, J de Aljucer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Qué bonita la actuación que nos dejan estos artistas que llegan desde Aljucer. Yo les hablaba al inicio, en la presentación, de la importancia que tenía de que la Junta Vecina y el Alcalde Pedanio apoyarán las actividades del Grupo de Zaragoza.